Hola amigos, estoy aquí para invitarlos a volver a Marruecos, el país de las mil y una noches. Un país de fantasía, el cruce del Mediterráneo, FES, Marrakech, el mercado de las cutiembres. Un viaje fantástico por el norte de África. Los espero en octubre. Partimos desde Madrid en el tren de alta velocidad, en este caso a Málaga, Marbella, Juan Girola, Torremorino, la Costa del Sol. La Maravilla, la perra de los viajes. Los espero en octubre. La Maravilla, la perra de los viajes. La Maravilla, la perra de los viajes.